minutos del día 3 de mayo del 2017 se de inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento por lo que le solicito al secretario general tome lista de asistencia. Sí señor presidente, buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Presente. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Presente. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Presente. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Presente. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Presente. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Presente. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Presente. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Informar, señor presidente, que existe un oficio por parte del regidor Norberto Venegas Íñiguez, donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión por motivos personales, por lo cual se encuentran presentes 16 de los 17 ediles. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 19 de abril de 2017. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice derogar la cantidad de hasta dos millones trescientos veinticinco mil pesos correspondiente al pago de los cursos de capacitación para los elementos pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal establecidos en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del Fortaseg 2017 de conformidad con el dictamen anexo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice suscribir contrato de acomodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y las ciudadanas Lilia Martínez Rodríguez, Adriana González Carranza, Georgina Muñoz Guzmán y Clementina Peña Ramos, consistente en la entrega de doce máquinas de coser pertenecientes a la Dirección de Promoción Económica de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017 de 567 millones 279 mil 74 pesos con 70 centavos a 567 millones 322 mil 574 pesos con 70 centavos, lo anterior conforme a lo siguiente, aportación de terceros 24 mil 500 pesos, rendimientos financieros 19 mil pesos, generando un total de 43 mil 500 pesos. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen los ajustes ampliaciones, los ajustes que son ampliaciones presupuestales de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoricen las reprogramaciones presupuestales de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la adquisición de formas valoradas de conformidad con el dictamen que se anexa. Inciso G, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ejercicio Presupuestal 2017 enlistadas en el dictamen adjunto. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que se autorice apoyar a 10 ganaderos con la cantidad de 5 mil pesos para cada uno, los cuales participaron en la subasta denominada Las Salteñitas, realizada el pasado 26 de abril del año en curso en el marco de las fiestas Tepabril 2017 en las instalaciones de la Expo Ganadera de conformidad con lo estipulado en el dictamen respectivo. Punto número 6, varios. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasando al siguiente punto, es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 19 de abril del 2017, por la razón de que con anticipación se nos entregó una copia de la misma. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en el aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Pasamos al siguiente punto, que es el número 4, lectura, turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general dar lectura al inciso A. Sí, señor presidente. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita. Primero, se autoriza derogar la cantidad de hasta 2 millones 325 mil pesos correspondiente al pago de los cursos de capacitación para los elementos pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, establecidos en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento de Fortaseg 2017, que a continuación se describen. El curso de formación inicial para aspirantes sería para 25 elementos con un costo por elemento de 60 mil pesos, con un costo total de un millón 500 mil. El siguiente curso, formación inicial para activos, sería para cinco con un costo de 30 mil pesos por elemento, generándose un total de 150 mil. El siguiente curso, competencias de la función policial, es para 35 elementos con un costo de cuatro mil 500 pesos cada uno, con un total de 157 mil 500. El siguiente es un taller denominado la función del primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos, para 51 elementos, con un costo de cuatro mil 500 pesos, con un total de 229 mil 500. El siguiente es otro taller, que se llama la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación, y PH2, para 51 elementos, también con un costo de cuatro mil 500, con un total de 229 mil 500 pesos. El siguiente es talleres, la actuación del policía en juicio oral, es jurídico y mandos, es para dos personas, con un costo por persona de 10 mil pesos, con un total de 20 mil pesos por curso. El siguiente es evaluación de competencias básicas para 35 elementos, con un costo de mil 100 pesos por cada elemento, con un costo total de 38 mil 500 pesos, generándose un total por todos los cursos de dos millones 325 mil pesos. Segundo, dicha cantidad se tomará del proyecto 215, profesionalización de las instituciones de seguridad pública, partida 334, servicios de capacitación, y partida 339, servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. Tercero, se autoriza la celebración del convenio de colaboración en materia de capacitación entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste. Cuarto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del convenio respectivo. ¿Es cuánto, señor presidente? Bien, este punto se vio en Hacienda y Patrimonio y ya lo veníamos manejando, es la bolsa de Fortasec para ejercer en este 2017, este es el rubro de capacitación para los elementos de seguridad pública que reúnan los requisitos que marca el Fortasec y el programa federal. Le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a erogar la cantidad de hasta dos millones 325 mil pesos correspondientes al pago de los cursos de capacitación para los elementos pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal establecido en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento de Fortasec 2017, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso B. Sí, señor presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y las ciudadanas Lilia Martínez Rodríguez, Adriana González Carranza, Georgina Muñoz Guzmán y Clementina Peña Ramos, consistente en la entrega de 12 máquinas de coser pertenecientes a la Dirección de Promoción Económica, conforme a lo siguiente. Sería Lilia Martínez Rodríguez, una máquina recta, marca, bueno, todas son marca juqui. Ahí vienen los números de serie para no repetir tanta información. Serían tres máquinas para Lilia Martínez Rodríguez, dos para Adriana González Carranza, tres para Georgina Muñoz Guzmán y tres para Clementina Peña Ramos. Segundo punto. Dicho contrato de comodato será a partir del 8 de mayo de 2017 hasta el 7 de mayo de 2018. Y tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucia Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del contrato respectivo. Gracias. Gracias, secretario. Adelante, Araceli, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Tienes el uso de los dos. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente. Bueno, nada más comentarles que se abrió en la Comisión de Promoción Económica la solicitud de estas personas, de estas mujeres emprendedoras que de alguna manera quieren salir adelante. Ellas presentaron su proyecto ante el licenciado Osvaldo, director de Promoción Económica y una servidora, estuvimos ahí presentes, en donde les estuve cuestionando para qué necesitaban las máquinas. Fui a visitar solamente dos y creo que me pareció bien. Una de ellas, Lilia Martínez, ella quiere, siempre se ha dedicado a la costura y quiere poner su taller de disfraces. Creo que es un buen proyecto. Adriana fue de las personas que tomó el curso de INADEM, de las mujeres emprendedoras. Le nació las ganas de poner su propio empleo y quiere poner una maquiladora, empezar a maquilar, pues, porque ahorita ya no cuenta con otros bienes para empezar desde un inicio, porque también ha sido costurera. Georgina Muñoz se dedica, es artesana, se dedica a hacer sus juegos de baño, de esos que llevan bordados y pintura y todo eso. Y ella quiere crecer, ella quiere trabajar porque alguien está apoyando y por eso quiere salir adelante, no nada más quedarse aquí en Tepatitlán, sino quiere empezar a vender en otras partes de la República. Y Clementina Peña Ramos es una persona, una señora, ya mayor, pero que ella quiere poner sus… empezar a elaborar blancos para también salir adelante. Entonces, estuvimos todos de acuerdo y en comisión se vota a favor, espero contar con el apoyo de todos. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El contrato se anexa también dentro del punto. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza suscribir un contrato de acomodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y las ciudadanas Lilia Martínez Rodríguez, Adriana González Carranza, Georgina Muñoz Guzmán y Clementina Peña Ramos, consistente en la entrega de 12 máquinas de coser pertenecientes a la Dirección de Promoción Económica, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C. Sí, señor presidente. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017 de 567 millones 279 mil 74 pesos con 70 centavos a 567 millones 322 mil 574 pesos con 70 centavos, lo anterior conforme a lo siguiente. Aportación de terceros, 24 mil 500. Rendimientos financieros, 19 mil pesos, total 43 mil 500 pesos. Estos son ingresos directamente de aportaciones de terceros como se menciona y rendimientos financieros con un total de 43 mil 500 pesos. Este es el aumento al presupuesto. Adelante. Buenos días. Buenos días. Vamos a comentar que si es un tiempo que antes habíamos tenido ya muchos problemas en asalto, creo que de manera personal, alguna de mis aportaciones de la sesión pasada, una parte no se escuchaba y pues era ponerle mucho trabajo para que se entreguen antes de posible, mucho trabajo en los que me contrató con comunicación social y con informática, Gracias. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017 de 567 millones 279 mil pesos con 74 pesos con 70 centavos a 567 millones 322 mil 574 pesos. Lo anterior conforme a lo siguiente. Aportación de terceros 24 mil 500 pesos, rendimientos financieros 19 mil pesos, dando un total de 43 mil 500 pesos. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso D. Sí, señor presidente. El inciso D es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen los ajustes a ampliaciones presupuestales siguientes. Ajuste número 9 de la Dirección de Tesorería Municipal. La descripción es Tesorería a la Vanguardia, Servicios Financieros y Bancarios por 7 mil pesos. Tesorería a la Vanguardia, Servicios Financieros y Bancarios, 5 mil pesos. Y en la misma descripción, por 7 mil pesos con un total de 19 mil pesos. El ajuste número 11 es Dirección de Protección Civil y Bomberos y Dirección de Promoción Económica. La clave, bueno, voy a decir el concepto, para la adquisición de baterías para los desfibriladores en virtud de la aportación del ciudadano Guadalupe Santoyo Díaz, mediante recibo oficial número 187 mil 733, Servicios Prehospitalarios Eficientes, Equipo Médico y de Laboratorio, con un importe de cinco mil pesos. Y la siguiente es para el pago del seminario en exportación, correspondiente a las aportaciones realizadas por los empresarios que participan en dicho seminario. En la descripción es apoyo a los sectores productivos, comercio, industria y servicios, subsidios a la inversión, por 19 mil 500 pesos, generando un total de 24 mil 500 pesos. Aquí están los rubros a donde se iría el recurso que se acaba de recuperar en el punto anterior. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza los ajustes a ampliaciones presupuestales de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso E. Sí, señor presidente. También es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorizan las reprogramaciones presupuestales siguientes. Transferencia número 59 de oficialía mayor administrativa. Se hace una reducción a cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo por economías obtenidas de dos millones 45 mil 610.48. Y se hace una ampliación a la partida número 122, sueldo base al personal eventual para pago de eventuales en virtud de que no se han generado las bases, por dos millones 45 mil 610.48. La transferencia número 65, Dirección de Protección Civil y Bomberos. Se hace una reducción a protección civil, oficina del titular, equipo de comunicación y telecomunicación. Y se hace una ampliación a equipos y aparatos audiovisuales para la adquisición de diademas, para radios portátiles, para los elementos operativos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. La transferencia número 67 de oficialía mayor administrativa es una reducción a sueldos base al personal permanente por economías obtenidas de cuatro millones 483 mil 544.16. Y se hace una ampliación a sueldo base al personal eventual por la misma cantidad. Transferencia número 69, Jefatura de Informática. Se hace una reducción de cuatro mil pesos a telefonía tradicional por economías obtenidas. y se amplía la 357, Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria y Otros Equipos y Herramienta para la Reparación del Aire Acondicionado que se encuentra en el site de la Unidad Administrativa Morelos. La transferencia número 71 de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Ahí se hace una reducción de 15 mil 500 pesos en materiales útiles y equipos menores de oficina. 300 pesos en material de limpieza, 66 mil pesos en prendas de seguridad y protección personal, 50 mil 500 pesos en materiales, accesorios y suministros médicos, 32 mil 760 pesos en servicios profesionales, científicos y técnicos y se incrementa para vestuarios y uniformes, 81 mil 800 pesos. Es para completar presupuesto para la compra de uniformes para los elementos de vialidad y tránsito municipal. Se incrementan 65 mil 500 a herramientas y máquinas para completar presupuesto para la adquisición de una máquina tiralíneas para el balizamiento de las vialidades del municipio y las delegaciones. Y 17 mil 760 se incrementa a otros equipos para completar el presupuesto para la compra de semáforos para cruceros en la delegación de Capilla de Guadalupe. Transferencia 77, Dirección de Arte y Cultura. Se hace una ampliación de 45 mil pesos a muebles de oficina y estantería para la adquisición de muebles y equipamiento para el expendio de libros y souvenirs, así como venta de café al ingreso del museo. Se hace una reducción de 40 mil pesos a servicios profesionales, científicos y técnicos integrales y se hace una reducción también de 5 mil pesos para viáticos en el país, generándose un total de 45 mil en ese movimiento. Es todo, señor presidente. Bien, aquí viene explicado a dónde se reduce y a dónde se va cada una de las partidas y a las diferentes, por ejemplo, la Oficialía Mayor Administrativa. Aquí viene para el pago de eventuales, debido a que este mes, aquí traigo la información, hay 318 bases desocupadas de la gente que hemos jubilado. Entonces, ha habido un ahorro debido a que estas bases no se habían dado y no se tenía que estar pagando, por ejemplo, todo lo que conlleva tener una base. Este mes entran ya a entregarse estas bases. Aquí está el personal de base, ahorita les haré llegar. Son 318 bases las que hay que entregar, por eso es que se está pidiendo esta ampliación para el personal eventual, que automáticamente al darle la base, pues ya no tendríamos este desabasto por parte del personal eventual. Adelante, regidor. Sí, presidente, yo sí quiero pedirle a la brevedad que tengamos la comisión de administración que está pendiente de un tema que discutimos en la sesión anterior. De aquí queremos el informe, que es la profesora, lo que es el primer administrativo, de cómo vamos en la contratación de eventuales, cómo vamos a dar más, con números específicos, de que a lo mejor en este punto no es el que estamos tratando, pero llevar todo, claro, quedar, exacto, así es, Creo que hay dependencias que están sobradas y hay dependencias que están... Que están faltantes. El otro día tenemos una reunión con el personal de parques y camines en la comisión de responsabilidad, con los asuntos estos de las retrosadoras, con los vidrios, con las carencias que tienen el personal ahorita para darles en los camiones y parques. Entonces, yo creo, presidente, que estamos en un buen momento para hacer un análisis de las contrataciones que se han hecho tanto en eventual y de las bases que están desocupadas para saber si es necesario... ¿Cuáles serán y cuáles no? Me parece bien, regidora. Gracias, presidente. Adelante, regidora. ¿Se escucha? Buenos días, señor presidente, compañeros. Sí, mi comentario va en el sentido, un poquito de señalar que el número que usted precisa de 316 bases no son efectivamente de jubilados y pensionados, sino de despedidos y de jubilados, porque... Ah, claro, claro. De despedidos y jubilados. Pero sí me gustaría, y lo he solicitado en reiteradas veces en la comisión de administración, que se nos presente un listado de las personas eventuales que están laborando y qué trabajo están haciendo. Por otro lado, pues, una opinión acerca de este punto es que claramente se ve la mala presupuestación o la falta de programación al presupuesto en cuanto a este rubro. Si ya se tenía el antecedente en 2016 que traíamos tanto eventual y no se iban a necesitar esas plazas o no se iban a ocupar por el momento, ¿por qué no haber hecho la programación del presupuesto en ese sentido? Es una pregunta que yo se las dejo a ustedes que me la respondan, y aquí a nuestro señor encargado de las finanzas, y me hubiese gustado que estuviera aquí también el oficial mayor administrativo para que respondiera a estas preguntas, pero ya en la comisión lo tendrá que hacer. Muchas gracias. Gracias a usted, regidora. Bien, le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Abstenciones. ¿En contra? Se aprueba por mayoría, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza las reprogramaciones presupuestales de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso F. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice la adquisición de las siguientes formas valoradas. Órdenes de pago con recibo, dos mil, folios del dos mil uno al cuatro mil. Órdenes de pago sin recibo, veinte mil, de las cincuenta mil uno a las setenta mil. Segundo, se faculta el comité de adquisiciones para realizar la compra respectiva. También este punto se viene haciendo y patrimonio es para las órdenes de pago necesarias para cubrir las necesidades. Ahí se aprobó por mayoría. No sé si tengan alguna duda. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la adquisición de formas valoradas de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso G. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita primero se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal dentro del ejercicio presupuestal 2017, que se describen a continuación. Sería la obra 17 FISM 094001, suministro de tubo alcantarillado PVC, serie 25 de 10 pulgadas para el drenaje en la calle Cuauhtémoc, en la delegación de Mezcala, municipio de Tepatitlán, por un monto de 71 mil 500 con un centavo. La siguiente es la 17 FISM 094002, construcción de línea de agua potable en subida a los sauces en la cabecera municipal de Tepatitlán, por un monto de 133 mil 338.52. La 17 FISM 094003, construcción de red de drenaje, línea de agua potable y empedrado en calle Las Palmas, en la cabecera municipal, por un monto de 482 mil 971.90. La siguiente es la 17 FISM 094004, empedrado en calle González, en la colonia Españita, en la cabecera municipal, por 138 mil 307.38. La siguiente es la 17 FISM 094005, construcción de línea de agua potable en la comunidad de Lagunilla, Cerro de la Campana, en el municipio de Tepatitlán, por 117 mil 765.83. La siguiente es la 17 FISM 094006, construcción de red de drenaje sanitario en la colonia Los Fresnos, en Ojo de Agua de Latillas, en el municipio de Tepatitlán, por un monto de 381 mil 969.61. La siguiente es la 17 FISM 094007, construcción de red de drenaje, sanitario en la calle La Cruz, en Ojo de Agua de Latillas, municipio de Tepatitlán de Morelos, por 256 mil 721.97. La siguiente es la 17 FISM 094008, empedrado de camino en la comunidad de Los Charcos, en el municipio de Tepatitlán, por 189 mil 424.01. La siguiente es la 17 FISM 094009, construcción de drenaje, sanitario y baños en Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en la comunidad de Zacamecate, en el municipio de Tepatitlán, por 470 mil 604.26. La siguiente es la 17 FISM 094010, construcción de drenaje, sanitario y baños en Escuela Primaria Niños Héroes, en la comunidad de Los Charcos, en el municipio de Tepatitlán, por 470 mil 604.26. Segundo, para estas obras no se solicitará aportación de los beneficiarios, ya que cubren los criterios establecidos por Cedesol, según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicado el 14 de febrero de 2014, su modificatorio el 13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo modificatorio publicado el 12 de marzo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. Adelante, regidor Gustavo de Jesús, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, buenos días a mis compañeros y a los aquí presentes. Presentamos una lista de obras que surge a partir del COPLA de MUN, que se realizó el pasado mes de febrero y del cual no había tenido la oportunidad de mencionar, pero fue un ejercicio muy ágil y muy bien organizado y tuvimos muy buenos resultados. Esta lista de obras ya surge de dicho ejercicio y agregar que en el expediente que estamos presentando se encuentran los conceptos del presupuesto de cada una de las obras y además de los presupuestos y conceptos también se presenta la ubicación, ya que muchos casos de los que estamos presentando son fuera de la cabecera municipal o fuera de las delegaciones, son en rancherías, entonces estamos agregando en un pequeño croquis dónde serían realizados estos proyectos. Todos son pertenecientes a zonas de atención prioritaria y pues son obras que realmente beneficiarían mucho a un par de escuelas que ya escuchamos las obras, que no cuentan con baños ni con servicio de drenaje. Entonces, pues es la obra completa, los baños, la línea de drenaje, su tinaco para que puedan tener el contenedor de agua y dónde depositar las aguas negras a través de sus cisternas. Y pues el resto son construcción de líneas de agua, empedrados, etcétera. Ya lo pudieron escuchar cuando la secretaria general lo mencionó. Entonces, si hay alguna duda, confianza, yo puedo responderles. ¿Regidor, alguna pregunta? Todo claro. Muy bien, gracias. Si lo consideran, voten a favor. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que primero se autorice a apoyar a 10 ganaderos con la cantidad de cinco mil pesos para cada uno, los cuales participaron en la subasta denominada Las Salteñitas, realizada el pasado 26 de abril del año en curso, en el marco de las fiestas Tepa Abril 2017, en las instalaciones de la Expo Ganadera, mismos que cumplieron con los siguientes requisitos. Número uno, credencial de ganadero. Número dos, IFE con domicilio en este municipio. Número tres, constancia de unidad de protección pecuaria. Número cuatro, factura de compra-venta. Nota, el apoyo es por una sola vez por participante. Segundo, dicho monto está contemplado en el presupuesto de egresos 2017, proyecto 12, apoyo a productores agropecuarios del municipio y sus delegaciones. Partida 441, apoyo para compra de semilla de maíz y sementales bovinos. Es cuanto. Gracias. Adelante, regidor Francisco Javier Hernández Hernández, presidente de la Comisión del Estrabajo Rural. Tienes el uso de la voz. Gracias. Gracias a todos. Simplemente comentar que se realizó en la Expo Ganadera, donde se les dio el apoyo a los 10 primeros participantes, en cual se subastó el día 26 de abril para el mejoramiento genético de nuestras ganaderías aquí en el municipio. Por aquí hay alguna hoja donde están los 10 participantes que fueron beneficiados. Si gustan mirarlos a las personas que se les apoyó, bueno, pues se los dejo a su consideración y gracias. Adelante, regidora. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Sí, ya leí… no me quedaba muy claro el punto, ya leí la lista de los participantes, pero ¿por qué razón se les apoyó? Simplemente era… el apoyo era para los… para sementarles, pero como este año no se subastó sementarles, se les dio el apoyo para las… pues para vaquillas. Pero ¿cuál es la justificación del apoyo? Adelante, regidor. Este apoyo se buscó para el apoyo económico genético en la zona, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la… Entonces, la… Entonces, la… Entonces, la… Y fue a los 10 primeros, a los 10 primeros que compraron la vaquilla, pues, que fueran del municipio y que acreditaran, pues, lo mismo que están aquí, sus ganaderías. Esto es con el afán de que sigan mejorando las razas genéticas en el municipio, ¿no? Más que nada. Eso… por eso se otorgó este recurso. No sé… Permiso. Con todo respeto, pero viendo la lista de las personas beneficiadas, creo que no lo necesitaban. Si se quiere dar lectura a la lista de las personas que… digo, esto… el presupuesto que tenemos para estos rubros debe ser para gente del campo que verdaderamente necesita. Es todo. Gracias, presidente. Con su permiso. Buenos días, compañeros. Yo quiero reconocer a la Comisión de Desarrollo Rural, toda vez que desarrollaron dos políticas públicas muy importantes. La número uno es la dotación de semilla a agricultores del municipio, donde tuvo bastante éxito. Y la segunda es este apoyo. Por primera vez, un municipio se asocia, convenia con una asociación ganadera. Para efecto de mejoramiento de los datos ganaderos. Nosotros lo que vemos bien es, independientemente del listado de las personas que ganaron, estas personas impulsamos nosotros para que sea más atractiva este tipo de ejercicios de subastas, sea atractiva las expos ganaderas. Y sobre todo, también nosotros tenemos que poner nuestro grano de arena para que con poco dinero, con 50 mil pesos, 10 personas beneficiadas, 5 mil pesos, tuviera avante esta subasta. Pero sobre todo, el punto importante es que mejore los datos ganaderos. Entonces, estas personas, como repito, van a mejorar su dato ganadero y por ende, la promoción económica, ahora sí que todas las cosas positivas que se desarrollan en el entorno van a mejorar. Para nosotros creo que era conveniente y así la Comisión de Desarrollo Rural lo resolvió. Yo lo veo muy positivo. Adelante, regidor. Bien, a mí todavía no me queda claro la justificación, porque con nosotros y nosotros, y a pesar de nosotros, cada año se realizan subastas y cada año venden ganado a quien fuera. Entonces, yo quiero encontrar cuál es la motivación de ese gobierno municipal para aportarle, si no alcanzo yo a visualizar esa necesidad. Adelante, regidor. Bien, invitación de los regidores Francisco y Enrique. Yo no pertenezco a la comisión que promovió esta iniciativa. Sin embargo, invitación de los dos, asistí a la subasta. Ahí estuve. Yo nunca había asistido a una subasta de ganado. A como yo percibí el espíritu del programa, era motivar a que la subasta, a que acudiera gente a apostarle en una subasta, sabiendo que había una retribución de cinco mil pesos por parte del gobierno municipal. Yo lo entiendo como una aportación del gobierno municipal a la exposición ganadera, más que al productor directamente, para que la subasta fuera atractiva y otro productor que a lo mejor no tuviera la cantidad del dinero del mundo para comprar una vaquilla dijera, bueno, pues me va a costar cinco mil pesos más barata. Yo así lo entendí, creo que es muy difícil saber si el que compró la vaca o no compró la vaca, pues tenía o no tenía dinero, porque ahí le van apostando y se compra una vaca desde 160 mil pesos, que creo que fue la más alta, hasta 40, 44 mil pesos, que creo que fue de las subastadas las… Entonces, yo lo entiendo como una motivación a la expo ganadera y como una manera de participar como gobierno municipal en el apoyo genético de las ganaderías. Yo entiendo esa la motivación, Susi. Le solicito, por favor, levantar sus manos. Están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Abstenciones. En contra. Se aprueba por mayoría, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza apoyar a 10 ganaderos con la cantidad de cinco mil pesos para cada uno de ellos, los cuales participaron en la subasta denominada La Salteñita, realizada el pasado 26 de abril del año en curso, en el marco de la festa este abril 2017, en las instalaciones de la expo ganadera, de conformidad con lo estipulado en el dictamen respectivo. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 10 horas con 57 minutos del día 3 de mayo del 2017, recordándoles a todos los integrantes de este honorable cuerpo de ilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificación el día miércoles 17 de mayo del año 2017, a las 10 horas en el recinto oficial.